Vamos al lechero, vamos al lechero, y nos vamos a estar viendo, van a estar compañeros de medios en la reunión de gobernadores, sí, ahí nos vemos. No, no está, no está Dan, es que anda malo la tos, hay mucha enfermedad respiratoria, hay que cuidarse, la influenza, lo que queda ahí de COVID y otros, sí, sí, hay que cuidarse, de por sí la temporada esta es muy difícil y se adelantó en el invierno, hay que cuidarse bastante. Ojalá y esté ya… ¿Hadán? No va a poder. Sí, muy bien, pero sí van… Sí, ¿y Marcelo sí va a estar? Nada más clave. Son mis dos hermanos, Marcelo y Adán, y mi hermana Claudia. A ver, véngase, véngase.